pero bueno gente vamos a preguntar el fin del día el día de hoy vamos a hacer un stream de glotones tenemos invitados especiales de tiktok de dota de trujilla menio manos estamos aquí yo la rata y también el ñoño su servidor para presentar acá a toda la gente antes que nada señores y caballeros hay que dejarles entendido que estamos en un concurso no solamente el otro día sino que estamos en un concurso también culinario así es porque hoy hay de todo ya de todo a ver concurso de comida exótica va a haber reto mira que tengo que tener mano más es hermoso acá vemos hay dos brincantes increíbles acá te escucha me acaban presentando a la comunidad de doctora escúchame acá está la comunidad de tiktok aquí hay una buena realidad si hay una muy buena realidad me encantaría pero sabes que sucede que creo que va a haber mucha desventaja porque definitivamente ya tiene un nivel se nota es un ki muy elevado o sea en la cordura de vendias no 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 llegas te pongas a un yancha contra un cubo vamos a presentar a los participantes yo creo que tú presentes a ver porque él me dice que me escuché yo estoy viendo yo viajado de trujillo a lima solo por conocer a mi dios antauro bueno así que tú presentes a la humanidad es ante azul me está comiendo me está absorbiendo chocolate escúchame no me voy a dar chocolate bueno desde trujillo amigos damas y caballeros desde trujillo con más de 200 kilos obesidad mórbida pero un gran corazón está nuestro amigo dogor por favor aplausos lo más caótico no sabes lo de mi apellido de anoche como cuando tiene mi apellido que te dije mi apellido cuál es su apellido delgado de ese apellido a ese cómo te llamas bruno delgado él es bruno delgado señores bueno vamos a ver cuánto está pesando el participante para los que no lo conoce es transmitida en trovo pero actualmente ya lo transmiten ya listo vamos a poner la música no así nomás vamos dam, dam, dam muy bien un pie tranquilo porque se rompe con uno y el otro para esta balanza ajá para esta balanza en el torneo a ver a ver 185 kilos 185 kilos 185 kilos damas y caballeros 185 kilos a mi me dijo peso 140 mando no, eso es la tabla la tabla la tabla la tabla la tabla por favor si le pueden quitar las zapatillas acá ya si escuchen al rey de la casa jarconen de Duma quédate firme quédate firme parate firme parate firme nomás a ver 184 185 ha bajado ha bajado ha bajado 200 gramos señores ha bajado 200 gramos el 0.05% de 185 yo voy a presentar este de aquí por favor este de aquí ya lo conocerán es un activo pro player es un man que siempre ha dicho que yo trago como mierda guiame contra cualquier gordo llamame hermano no toma desayuno no toma desayuno no desayuno no desayuno no bueno gente aquí tenemos ven la rotación de un ardor es demasiado corpulento ya escúchame aquí tenemos desde la comunidad de Dota Amiel capitán a Benjamín un aplauso para Benjamín bravo un aplauso para Benjamín bravo para Benjamín ya escúchame gente vamos a ver cuánto está pesando Don Benjas a ver suerte sin zapatillas sin zapatillas por favor Don Benjas a ver muchas gracias vamos a ver cuánto está pesando Benjamín está con las zapatillas que se ha robado de del bowling este está a la mierda 130 130 kilos 130 130 ¿cuánto mides? ¿cuánto mides? un 90 un 90 bueno compensa compensa son 40 kilos de sobrepeso pero está bien está bien ¿cuánto mides tu 2 dólares? quitamos los tiros a los mames con zapatillas y zapatillas que toman 8 kilos está bien dale vamos a ir a otro todavía no vamos a ir a otro participante él es Iván Briseño más conocido como Rocha por favor Rocha no te sacas por favor es más tela es más tela es más tela que pasa que pasa que pasa como dicen o sea sus medias rotas y todo pero como dicen no no puedes juzgar un libro por su portada así que vamos a ver ahí donde lo ven tal vez ha bajado de peso acá ha bajado de peso tal vez es el gordo menos atractivo para el público y en ese momento en las casas de apuestas la victoria de Rocha se está pagando por 40 así es señores si tú apuestas por Rocha en esos momentos te vas a multiplicar tu dinero por 40 mamá usted no me vuelve a la fábrica su hijo triunfó a ver vamos por favor a ver 104 kilos la motela la motela la motela sin lugar a dudas es un contrincante que yo creo la verdad que indica no pero si come bien yo necesito comer sí vamos a por favor así es a ver gente este es un invitado que lo han pedido bastante me ha costado traerlo ¿cómo está? parale la mano por favor ya lo conoces y cuidado es 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 una mierdaza mira donde le llego mira donde le llego ese parece mi hijo bueno gente tenemos al gran Mr. Glotón le damos un aplauso ¡Bravo! 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 ¡Estatura! ¡Estatura! ¿Cuánto mide? un metro 95 ¡A la mierda huevón! 1,95 ¡1,95 ¡1,95! ¡1,95! ¡1,95! ¡1,95! ¡1,95! ¡1,95! ¡1,95! a ver a ver a ver a ver ¡Pare el frente a mierda! ¿Vенняan si tu es mas alto? si el es mas alto si el es mas alto solo que venga exactamente el tanco se leba a tejubos NS HDMI p*** mon sarez так y mas alto tu te metes en rin contra nuestra jajaja m ships 1,95 que jeje K And opioids explicá que jeje en general tu te paras Y aquí tenemos a La otra cara de la moneda Por muchos dicen La otra cara de la moneda El contrincante, el némesis, el antagonista Si Mr. Bertongo es Goku Acá tenemos, no a Freezer, tampoco a Cell A Majin Buu, señores y señoras Por favor Pasa Pésate, ¿cuánto mides hasta el peso? ¿Cuánto mides de la altura? 1.77 por ahí 1.77 1.77, traídos de las cloacas de Lima Señores, dispuesto a comer cucarachas Caca o lo que sea No importa El asco, le tiene asco A Freezer, por favor A ver, ¿cuánto empiece a Freezer? A ver, ¿cuánto empiece a Freezer? Sí, tiene cuanto a comer A ver, aplauso por favor Para Freezer Saca las llaves No, 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 no No, no puede ser que eso 130 140 Pero tienes que tener en cuenta Que son 20 centímetros Que Mr. Bertongo O sea, son Si lo multiplicamos Si lo tomo la nueva y la de 3 Son 40 kilos más O sea, si él ni era igual Que Mr. Bertongo Estaría pesando 175 kilos Y presenta más mi plato Mi bombita Mi bombita Este es un gordo flaco Porque ya no está tan gordo Como antes O sea, en su Prime Este pesaba más que todo Si yo pienso igual que bien ¿Cuánto empiece tu bombita? 1.80 1.80 1.80 A ver, prepara, vamos a pesar Vamos a pesar la bomba Vamos a pesar la bomba Espera, espera, mamá Este es gordo flaco Este es gordo flaco Oye, estás gordo Mira, los gordo 130, viste la bomba La bomba está 120 123 kilos No, no, no La bomba está 130 Sí, esa de 23 kilos Ah, ya, no Ya, bueno, gente A ver, tú A ver, gordo, tú A ver, tú, tú, tú Yo estoy flaco Yo estoy pantera ciudad A la mierda 107 El micro, el gordo El micro es gordo 90 kilos ¿90? Huevo que he borrado como mierda, güey ¿Ves? Estoy en 90 Pero parece flaco, ¿no? Estoy en 90, güey Escúchame Bien, la huele se va Vamos a explicar Más condena de qué se va a traer el stream hoy día Que venga el abuelo para explicarlo Para estar repetido, hermano ¿Cómo se siente? Estoy gordo Puta Está grande la mecha, güey Eso te dice grófano ¿Crees que puedes contra ellos? Mira, mira Mira, mira, mira Mira tu rival Mira tu rival Más traigo pura carca, nomás ¿Cómo que pura carca? ¡Uy, oye! ¡Uy! Pura carca, más traigo, dice ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? ¡Pura carca, güey! Carca, pura, pura Mira, pero o sea, como, ni ese es mío Mira, pero no es el rival, dice No puede ser que no es el rival Ni que le ganamos Mayimú Le ganamos Mayimú Le ganamos a... Mayimú es una caga al lado mío No cago Mayimú No respeta a nivel. No, no respeta de cuánto comida. Es la reducida en la que acaban. Como dice acá el Quinteka, es la comida que es lo que te quiero ver, chile guapo. De por nada. De por nada. De por nada. Ahí tiene que encontrar. No, papi. Yo soy el atazoso. No, del atazoso. No, el atazoso. Yo soy el más asqueroso, mano. No. El más asqueroso. Yo tengo cualidades en todo. Me acuerdo. Claro, o sea, mira. O sea, Nicelotón es como ese personaje que ya tiene todo equilibrado, o sea... O sea, como... Es como el gordo perfecto. En la cancha de fútbol hay uno que sabe todo, todo. Claro, claro. O sea, que le hace todo. Ataca, defensa, y ahí es el 10. Usted nos traigo Ray. Puta, lo voy a traer, ¿no? Ray, Ray. Pero bueno, yo he dicho, man, lo traigo Ray. Oye, pero, tu perra es pegallón, ¿no? Le gusta morder, ¿no? Pero por qué es agresivo, tú le pegas, tú le pegas Y por qué es agresivo? Así de todo hermano Por qué no te lo quedas? Me regalas a Ray? Yo te lo doy Vente, no vente, vente Firme, no Ray Está jovencito, está jovencito Ray de Dios, este no es que hace Ray, mi hermano, quédatelo Firme Gente, ¿me traigo Ray? Aplausos si quieres que me traigo Ray Ray, 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 Ray Fíjate, lo mando, pero Ray te hago Ray Para los ratas, ¿quién quiere? No, ahí va, ahí va Escúchame Justo, yo estoy con mi cara ahí Es un perro lindísimo Va a ser lindo, hermoso Ya de ahí conversamos ahí, pues Escúchame Antauro, ¿dónde es Antauro? Rata Ahí entiende el formato de cómo va a ser el concurso de hoy Antauro Me cago de hambre, vamos Ahorita vas a sienta, te gustas a comer, tranquilo La comida va a llegar, tanto Toma la mosca a comer, cuando te me cago en la noche Ven Estoy lavando Pero por favor, no, 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 no Que van a roncho No, se roncha a participar Puta, lo primero es que se puede avanzar, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir justo, ya está ya la carta Ahí está, ahí, 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 ahí Ahí está, 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 ahí, ahí está, ahí Ahí está, ahí, ahí está, ahí Bueno, yo le voy a decir la firme En comida asquerosa Apuesten por mi, mano Si he comido mierda ¿Qué es lo que se comió en TikTok? ¿Qué es lo que se comió en TikTok? ¿Qué es lo que se comió en TikTok? No comió caca ni cagando ¿Tú me lo comen en galletitos? Yo le digo con mi chiquián ¡Ah! Ah, ¿Tú has comido macablaco con galletitos? Eh... O con pai, pai... El maní, maní... Maní, maní... ¡Vamos a preguntarle acá... ¡Maní, mantequilla! A ver, tú, Bomba, ¿qué ha sido la tuerca que has comido tú? Lo más asqueroso es Eh... Suero de topos El fermentado así Sí, aslında Ya, tú que has sido lo que has comido ¿Tú, sí, ese, dice? Puta, mi cese comió caque de perro ¿Cá? Caque de perro he comido por aquí ¿De verdad o de serio? ¿Y qué pasó después de eso? y cuánto de batalla por batalla hermano, acá estamos con gente a comer caca de perro yo también comía caca de perro ya, tú casi lo peor cajón mío yo tuve un batido celestial ¿cuál? el batido celestial ¿qué es el batido celestial? lleva carne cruda, pollo crudo, pescado crudo lleva hígado, corazón, pata whisky, lejía hace, jabón detergente poeta para para poeta ¿qué es lo peor que tú has comido? de caca de lejía he tomado ¿qué es lo peor que tú has comido? de caca de lejía he tomado tú, no, déjame bien bolas de todo bolas de todo el restaurante se come eso no, pero creo que él ha tomado escroto de toro o sea, el escroto del toro lo ha cortado y lo ha achado ya, mira, lo más asqueroso que he comido ha sido pelos de mi culo de un reto el reto de mi culo eso sí también está por ahí espérate 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 el otro que también he hecho he comido, he arrojado todo en una cosa y me lo he vuelto a comer mi arrojado es que le parece la idea de que gane un grupo, o sea el premio para uno ¿tú qué dices? No, no, o sea, como eso ya lo definimos eso Entonces, la primera ronda va a ser la carne más dura. La segunda ronda va a ser la comida más asquerosa. Hemos preparado un plato marino. Y este plato marino va a tener algunas cositas picantes, algunas cositas ricas. Digo, no picantes, algunas cositas ricas que estoy seguro que les va a parecer muy apetecible. El tercer, la tercera comida va a ser la comida más picante. Y ahí la verdad, recuerden que todo lo que entra por la boca sale por el c***. Así que al día siguiente, por favor, no nos denuncien o nos odien si les cae demasiado bien. ¿A quién le pongo picante? ¿Alguna no le pongo picante? A la firme yo no como mucho picante. Yo tampoco le pongo mucho picante porque como te digo, yo soy de todos, soy de todos. ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes van a comer picante? No, picante. ¿Aca pueden dar sorpresas? ¿Aca pueden dar sorpresas? ¿Aca donde se ve? Por ejemplo, ronchas. Por si le pueden dejar picante, te bajaste y tienes que parar tu pleito. Es el chiste. Es el chiste. Es el chiste.